¡Que levanten la mano las que pidieron un maquillaje en color azul! Voy a empezar tomando mi paleta de contornos, que por cierto ya me acabé el polvo. Vamos a utilizar los tonos cafés y hacer como sombra de transición. Entonces lo marcamos con movimientos circulares. Y ahora me voy a pasar a darle un poquito más de intensidad a este maquillaje con un color negro. Y también voy a tomar un pincel un poco más cerradito. Este es el quinteto número 23, Sueña Bonito. Trae azul y trae grises y negro. Entonces vamos a tomar este color para darle un poquitín más de intensidad. Lo aplico con este pincel a puro toquecito. Y una vez que ya lo apliqué, regreso a mi pincel anterior y lo voy a difuminar. No quiero que quede tan tan intenso. Con un pincel angular tomo ese mismo color negro y lo voy a aplicar en el párpado inferior. Haciendo una línea solamente. Con un pincelito de punta vamos a difuminar. Voy a estar utilizando por primera vez esta prebase que me llegó hace tiempo. Y siento que es perfecto porque es en color celeste. Es de la marca Beauty Creations. El tono se llama Starstruck. Y vamos a aplicar poquita cantidad. Y con ayuda de un pincel, pero súper delgadito. Vamos a marcarlo en esta parte de aquí. Haciendo como un corte. Cuando hacemos o aplicamos el corrector. Como este que tengo aquí. Y ahora sí, lo aplicamos en toda esta parte. Hasta la mitad solamente. Si no tienes una prebase como esta, puedes utilizar un corrector. La paleta de Rosy McMichael. Voy a tomar este color azul. Súper bonito y súper intenso. Y con ayuda de un pincel plano lo aplico en todo el párpado. Un pincelito de punta. Vamos a difuminar esta parte. Y también con ese mismo pincel como que jalamos un poquitín hacia afuera. Para que se pierda entre la sombra negra. Preso a la sombra azul de Bisú. Y esa la tomo con el pincel angular. Y la aplico encima del delineador negro. Y difumino. Un pincel súper delgadito. Voy a tomar este color que viene aquí. Lo vamos a aplicar en esta parte de aquí. Y lo subimos un poquitito nada más. Sentía que le faltaba algo. Y era darle más profundidad. Así que apliqué un poquitito más de negro. Lo difumine súper bien. Y también lo difumine un poquito en la parte de arriba. Así podría quedar este maquillaje. Siento que está perfecto. Pero yo le quiero agregar unas piedritas. Y siento que se las podemos aplicar en esta parte de aquí. Solamente unas cuatro piedritas aquí. Y unas piedritas acá. Y las aplico con un puntero que le puse plastilina. Y es súper fácil de aplicarlas. Aplicarlas. Mira. Así. Aplico una capita de máscara de pestañas. Para pestañas postizas. Unas que estén súper largas. ¿Qué tal? Y listo. Así queda ya el maquillaje de ojos terminado en los labios. Nuevamente regresamos a Beauty Creations con este tono que me encanta. Es el Hershey y es el más parecido. Este labial que me viste en otro video y que muchas me preguntaron que es de Wet n Wild. Bueno. El de Beauty Creations es muy similar. Pero es más fácil de conseguir. Vamos a aplicarlo. Y mira qué bonito. Se ve. Ahora sí. Así queda ya el look final. A las que me pidieron en color azul. Espero que les haya gustado mucho esta propuesta. Igual le puedes agregar delineador. Le puedes quitar las piedritas. Le puedes poner solamente un gloss transparente. Y se ve súper padre. Platícame en los comentarios. ¿Qué otro tipo de maquillaje y en qué color quieres que hagamos los siguientes videos? Bye.